Indudablemente es una fecha muy especial para todos nosotros, sabiendo que el modelo formoseño tiene como objetivo el desarrollo integral de la provincia y que dentro de ese objetivo uno de los pilares fundamentales es el desarrollo de la infraestructura vial con la idea justamente de tener un territorio con equidad y equilibrado desde el punto de vista de la conectividad, de la conexión entre los pueblos y la posibilidad de que se desarrolle desde el punto de vista económico y de la producción. Realmente la gestión del trabajador vial es muy importante en esta búsqueda de lograr este desarrollo integral. Así que realmente es una fecha muy importante. Realmente aquellos que somos del interior realmente también tenemos un recuerdo muy vívido, muy lindo del trabajador vial, de la maquinaria, siempre está muy presente, sobre todo en las localidades del interior. Cuando veíamos una máquina de vialidad era buena noticia para el pueblo. Sin lugar a dudas, era sinónimo de que podíamos tener arreglados los caminos. Claro, estamos hablando también de otra formosa. Hoy por hoy tenemos desarrollado una red de rutas ya pavimentadas que ha crecido muchísimo a partir de, sobre todo del 2003, después de la firma del acta de reparación histórica por parte del gobernador con el presidente Kirchner. Nos permitió, obviamente, en el marco del modelo formoseño ya pensado por el gobernador, completar y complementar este desarrollo a partir de la ejecución de obras viales pavimentadas muy importante, completando las cuadrículas de producción que tanto pregona el gobernador, donde esos anillos productivos contienen ejecución de rutas pavimentadas, redes de energía, conectividad, que permiten justamente que todo el sector productivo pueda tener un desarrollo muy importante. Muy emotiva, como día del camino, del trabajador vial y de la seguridad vial, con la presencia de todos los compañeros, trabajadores, las compañeras y compañeros. La verdad que es un día muy importante para el organismo y hoy más que pudimos traer a todos los compañeros del interior provincial, a los jubilados también, la verdad que es un día conmemorativo, de homenaje al trabajador por todo lo que hace y bueno, ver la realidad que hoy tenemos en Vialidad Provincial, una realidad plena de realizaciones, de proyectos, de obras por toda la geografía provincial, donde Vialidad Provincial es parte, como parte importante, como brazo ejecutor de la política del gobierno, de nuestro gobernador, hoy lo encuentra Vialidad en un protagonismo importante. Así que realmente es un día feliz para compartir con todos los trabajadores.